Lita como una rosa, así eres tú, mágica nube estrella de mi cielo azul y el lito en perfume, que es tu dulce piel, que eres mi hermosa, así eres tú y ahora te pido, te río y te, y te des a tu Mi niña hermosa, eres tú, mi niña hermosa, eres tú y ahora te pido, te río y te, y te des a tu sobo, sobo sobo, sobo poniamos lumbia y un beso de water cuáles sombras de todo Lita como una rosa, así eres tú, mágica nube estrella de mi cielo azul el lito en perfume, en tu dulce piel, que eres mi hermosa, así eres tú mi niña hermosa, eres tú, mi niña hermosa, eres tú a Dios te pido, que te cuide y te des a tu a Dios te pido, que te cuide y te des a tu y te des a tu Ok, ok, ok Ok, ok